¡Muy buenos días! Aquí estamos traduciendo en vivo desde la cocina de Doña Rosa imitando a voces Doña Rosa, ¿qué tiene para nosotros hoy en día? Ay, tengo pura verga yo Tienes que imitar a alguien, mamá Así como lo estoy haciendo yo ¿Quién soy yo? Yo soy Elmo Les presentamos ahorita a Elmo El Bondor No, Elmo La, 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 la La, 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 la Ay, les presentamos a Doña María Ay, señor, señor Que así se me salga Ay, señor Sí Yo no voy para los Yo no Casi se me sale ¿A poco no sale, mamá? ¿Eh? Ya mero, ya mero Ya mero Aquí, mamá La paquita Al barrio Una semana más Un gato y manga Animal rastrero ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Dime, estás saliendo, mamá? Ahí El cerote Es que tengo que forzar, mamá Tengo que forzar Tú sabes ¿A quién más te presento, mamá? ¿Quién más quisieras escuchar? ¿Sabes qué? Quiero que me presentes ¿A quién? Las cobijas que vas a lavar No, no, esas no Mejor aquí le cortamos ¿Sale? Porque ya sé por dónde vas Nos despedimos ¡Nos despedimos! Muchas gracias Hasta la vista Hasta la vista, señores Muy buenas tardes Pasen todos ustedes Muy buenas tardes Eso me llamamos con José, José ¿Cómo habla José, José? José, José Muchas gracias, Doña Rosa Aquí Hay dos que te damos Bueno, nos pedimos ¡Adiós! ¡Feliz sábado a todos! El primer pinche comentario ¿Cuál crees que va a ser, señor? ¡Que estamos gastando mucha agua! Pero quiero decirles Que aquí en California Ya no estamos en peligro de ¿Cómo se dice, mamá? De agua De agua Gracias a Dios En peligro de morir No de ser Bueno Ok Por favor, no digan Que estamos gastando agua Porque sí se permite ¿Ok? ¡Gracias!